Sobre el mediodía, la ambulancia proveniente de Tranqueras, Rivera, llegó al hospital de Tacuarembó con un paciente de 38 años sufriendo un infarto al corazón para ser atendido en el IMAE cardiológico. Minutos más tarde, la misma ambulancia emprendía el regreso hacia el norte con una paciente ya recuperada de una afección similar. Esa paciente de 65 años ya va de alta, fue el síndrome coronario agudo que vino ante ayer, tuvo un infarto del corazón, ya le hicieron un cateterismo y ya vuelve, ya le colocaron un estén y ya vuelve para Rivera. El IMAE cardiológico que funciona aquí, en el hospital de Tacuarembó, atendió en su primer año más de 600 pacientes provenientes de todo el norte del país. Analizando los primeros 450 procedimientos, tenemos que la mayoría, el 80% son procedimientos de urgencia y dentro de ellos un porcentaje muy alto de infartos, ya que esos son el pool de pacientes que más se benefician de este tipo de procedimientos. De esos pacientes, ¿cuántas personas pudieron salvar sus vidas? Han podido salvar su vida o no sobrevivir más del 94% de la población, de los pacientes asistidos. La infraestructura y los equipos de alta tecnología del centro posibilitan el trabajo de los equipos médicos las 24 horas, los 365 días del año. Hay un gran equipo de intensivistas, cardiólogos, anestesistas, médicos internistas, así como con el apoyo fundamental de las licenciadas y las técnicas, los licenciados y los técnicos también. En este tipo de afecciones, el llegar lo más rápido posible a la atención especializada es la diferencia entre la vida y la muerte. Nosotros en cardiología utilizamos una frase reiteradamente que el tiempo es músculo. Si yo tuve un cuadro coronario, enfrentar un traslado de varias horas en ambulancia hacia otro centro puede ser catastrófico en ocasiones. El IMAE hoy también es un centro de formación para médicos residentes en el área cardiología. Nosotros cuando vimos que este hospital tenía las características que tiene y que tenía el potencial que tiene, que por suerte desde los hospitales clínicas ayudamos a desarrollar, nosotros vimos que entonces este hospital tenía todas las capacidades para ser un centro docente. Y entonces ahí imbutimos residentes, ya tenemos tres generaciones de residentes que hacen todo el posgrado de cardiología acá con la misma calidad que lo hacen los hospitales clínicas. Eso quiere decir que entonces promover la enseñanza en el hospital nos garantiza que entonces eso eleva el nivel.